Contigo, contigo, contigo Siempre quiero estar, en cualquier lugar, contigo Ay cariño, contigo Entre lo más bello que me hace feliz Te hace acercar todo aquello aquí Si hay otro deseo para compartir Dos veces no pienso, yo te invito a ti Ay a ti, a ti Quiero disfrutar es contigo Si quiero viajar es contigo Quiero ir a la playa contigo Y siempre ducharme contigo Yo quiero ir al cine contigo No quiero dormir es contigo Siempre estoy soñando contigo Quiero trasducharme contigo Contigo, contigo, contigo Yo quiero tener un bonito hogar Yo no sigo bello contigo Y bailar un asado, cariño Este bello canto contigo Y bailar un asado, cariño Este bello canto contigo Contigo pa' arriba Contigo pa' abajo Contigo me gusta Andar mal con lado Contigo pa' arriba Contigo pa' abajo Contigo me gusta Mi amor agarrao de mano Sargento no va a volte Defendiendo la zona de la montaña Chao Y a ti Verna Contigo, contigo, contigo Yo quiero chatear en cualquier lugar Usando una clave contigo Ay cariño, contigo Lo que contigo yo quiero compartir No es una aventura ni un antojo más Es algo muy bello, es una realidad Y como pareja podemos vivir Ay feliz, feliz Quiero disfrutar es contigo Si quiero viajar es contigo Quiero ir a la playa contigo Y siempre ducharme contigo Yo quiero ir al cine contigo Yo quiero dormir es contigo Siempre estoy soñando contigo Quiero desnudarme contigo Contigo, contigo, contigo Yo quiero tener un bonito hogar Yo no sigo bello contigo Y bailo abrazado, cariño Este bello canto contigo Y bailo abrazado, cariño Este bello canto contigo Ay contigo pa' arriba Contigo pa' abajo Contigo me gusta Ande más en jornado Contigo pa' arriba Contigo pa' abajo Contigo me gusta Mi amor agarra de mano Contigo pa' abajo I mi amor agarra de mano Y bailo abrazado, cariño Y bailo abrazado, cariño Y bailo abrazado, cariño